Y yo estaba jefe del segundo patrullaje. Bueno, estoy una vez en el lugar, se verificó la situación y resultó ser que no era VIP, era una vulneración de un menor de tres años, que es el hijo de esta vieja. Y bueno, a la final de cuentas se distorsionó todo el procedimiento. Cuando llegamos la mina estaba IG1, el domicilio del inmueble estaba con la puerta abierta, el menor estaba adentro al interior tirado en la cama, había enchelas, vino, estaban bajo los efectos del alcohol, ella y su pareja había salido del lugar en una moto y ella rompió una mampara de vidrio, y ese era el procedimiento por daño y por la vulneración del menor. Comprenderán que los jefes de todo el tema es pura política. Y bueno, claramente en el video se ve que mi compañero se tira contra ella porque la mina me jodió la mano y un brazo, y a todo esto la mina no la encontramos en ninguna parte y estaba escondida en la parte de abajo de su vehículo, cosas que no salió en la tele, se distorsionó todo el procedimiento, me cambiaron el procedimiento en la unidad, y eso, en eso consiste el procedimiento, así que siempre el hilo se va a cortar por los más delgados. Y claramente como son constituyentes, ellos tienen como un afuero, pero si hay un delito flagrante, obviamente hay que hacerlo, hay que tener pantalones, pues lo tuve, si a la final estaba de 4-3, pero bueno, nos jugó en contra y estoy tranquila, con pena sí, obviamente, pero bueno, Dios es justo y todo pasa por algo nomás, pues es una enorme igual porque lo que sale en la tele no es así, yo tengo las fotos, los medios de prueba, todas las cosas y bueno, mañana será otro día y vamos a ver qué pasa. Así que gracias igual a todos los que me han mandado mensajes y todo el tema, y a cuidarse vos chiquillos, esta pega es traicionera, así que un abrazo grande, cuídense mucho y que estén todos muy muy bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!